Disculpas ahí por unos minutos de atraso, ahí tenía un inconveniente, pero ya estamos activos, ¿verdad? Así es que vamos a empezar entonces, tenemos preparado hoy la ley contra la narcoactividad, que es el decreto 48-92, que también es otra ley importante para el análisis de nuestro programa de estudios y principalmente para el aprendizaje que debemos tener nosotros en el desarrollo de nuestro pensión de estudio y preparándonos para nuestro ejercicio profesional. Esta es una de las leyes que vemos nosotros a diario, en tribunales, todos los días, contamos con casos de delitos contra la narcoactividad. Así es que vamos a empezar entonces, vean que es el decreto 48-92, y este decreto lo que hace es regular, y es lo mismo que estamos analizando en la clase anterior de lavado de dinero, es una extensión al código penal, lo que hace es regular delitos que no quedaron establecidos en el decreto 17-73, que es el código penal, y que ahora tenemos la ley contra la narcoactividad, que de hecho es del año de 1992, vean es 48-92. Esta ley también va a venir a ustedes en su examen, así es que vamos a prestar atención durante el desarrollo de esta ley. Ya hoy les va a estar compartiendo, Ricardo, los materiales de estudio que ustedes deberán de tener, junto a las guías de estudio, para que ustedes puedan tenerlas a bien resolver, y luego que se preparen para su examen. Entonces, les voy a indicar también que su examen versará sobre estas dos leyes principales, y vamos a agregar algunos temas de los que ustedes ya han tenido en los dos parciales anteriores, para hacer dinámico el examen, y que ustedes, pues de cierto modo, logren tener un poquito más de contenido. Recuerden que esta sería la última clase, tengo entendido, porque ya la próxima empiezan sus evaluaciones. Bueno, vamos entonces, como siempre, vamos a estar... ...y títulos con verde, pero vamos con el primer considerando. Eso significa que todo lo tienen que tener ustedes marcado el primer considerando en su ley. De tal cuenta que cuando terminemos el análisis, ustedes deben de tener muchos artículos marcados con su color amarillo, que es su marcador permanente. Entonces, vamos, pues dice que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza la vida, la integridad, el desarrollo de la persona humana, y considera la salud de los habitantes como un bien público, y declara de interés social las acciones contra la drogadicción. Miren, lo interesante de este primer considerando. Primero, que considera la salud de los habitantes como un bien público. Entonces, el bien jurídico tutelado que regula esta ley, o que protege esta ley, es la salud. Ahí donde dice salud, colóquele con un color de lapicero distinto, coloque ahí un marcador distinto o algo, pero identifique que la salud es el bien jurídico tutelado. ¿Qué es el bien jurídico tutelado? El interés que el Estado pretende proteger a través de la creación de distintos tipos penales o delitos. Interés que he lesionado o puesto en peligro por el sujeto activo, ¿verdad? Entonces, ese es el bien jurídico, la salud. Vamos entonces, siguiente considerando. Que el Estado de Guatemala ha aceptado, suscrito y reactivado a diversos tratados internacionales y toda actividad relacionada con la producción, fabricación, vamos pues, producción, fabricación, vaya subrayando usted, donde dice con su lapicero subrayo, producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercialización. Esas palabras subrayan con su lapicero. Vamos, que siga. Entonces, marca, pues, producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercialización. Bien. Entonces, vea usted que dice que el Estado de Guatemala ha aceptado, suscrito y ratificado diversos tratados internacionales que se comprometen en la lucha contra el narcotráfico y todas las actividades relacionadas con producción, pero producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico, comercialización de los estupefacientes y principalmente drogas. Subraya esa palabra donde dice drogas. Subraya esa palabra donde dice drogas. Y dentro de esas convenciones resalta la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, que es de 1988. La Convención sobre las Naciones Unidas, o Convención de las Naciones Unidas, mejor dicho, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes. Esa es la convención que vamos a tener nosotros acá para análisis y estudio. Y que ahí le pueden agregar. Bueno, entonces, yo creo que hasta aquí vamos bien. Ya van marcando, ¿verdad? Lo que regula la ley, las actividades que regula. Por eso dice, las actividades relacionadas con la producción es una actividad, o sea, la fabricación es una actividad, el uso también es una actividad, el uso de la droga, la fabricación, el tráfico, el tener. Y todo esto es lo que vamos a estar viendo ahora. Entonces, vamos con el artículo 1, que establece el objeto de la ley. Y nuevamente les vuelvo a separar yo, con colores para que ustedes sepan identificar de qué está tratando la ley. Por ejemplo, el artículo 1, ahí establece interés público. Pero veamos nosotros esto, dice, en protección de la salud, nuevamente resalta, dice, de interés público, la adopción, se declara de interés público la adopción por parte del Estado, las medidas necesarias para prevenir, controlar, investigar, sancionar. Miren lo que está regulando el Estado. Medidas de prevención para controlar, para investigar, incluso, para evitar e incluso sancionar. Podemos ver nosotros, por ejemplo, investigar. ¿Quién investiga? El Ministerio Público. ¿Sanciona? ¿Quién sanciona? Un juez, ¿verdad? El organismo judicial. Pero prevenir, controlar, investigar, evitar y sancionar toda actividad relacionada con... Miren, aquí cambia el color. Producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercialización de los estupefacientes, y en este caso, drogas. Porque, entonces, vea usted que el objeto de la ley, si vemos nosotros, veamos acá, el objeto de la ley, no sé si mi cursor se mueve, así, se mueve. Vean ustedes, si analizamos el objeto de la ley, por ejemplo, esta ley permite la investigación de la comercialización de drogas. Esta ley tiene por objeto, no solo investigar, evitar el uso de las drogas, prevenir el tráfico de drogas, controlar la producción, fabricación o el uso de drogas. O sea, cada uno, cada color, es una actividad distinta. Previene, controla, ¿qué? ¿Qué previene o qué controla? La tenencia, el tráfico, el uso de drogas. Por eso se los he colocado en colores distintos. Y ese es principalmente el artículo 1, que es lo que regula, pues, esta ley. Vamos a encontrar otra parte acá interesante, y es que esta ley regula definiciones, de las cuales aquí es importante que nosotros las podamos marcar y comprender por qué. Cuando nosotros estamos tratando un tema de narcoactividad ante un juez penal, lo importante acá es que nosotros entendamos las definiciones para que a través de nuestras definiciones podamos hacer nuestros argumentos. Vean ustedes, el artículo 2 dice definiciones. Esas son definiciones propias de la ley. Y aprenderme estas definiciones propias de la ley significa que tengo léxico jurídico para una argumentación. Por ejemplo, ahí establece en la literal A, que es droga. Verá, toda sustancia o agente farmalógico que introducido en el organismo de una persona viva modifica sus funciones fisiológicas, estado de conciencia. Eso es lo que hace la droga. Por eso cuando una persona hace droga, pues anda ahí. Pero eso es lo que entendemos como droga. Pero entonces, vean ustedes, pues, de que droga es una sustancia que introducido en el organismo modifica el estado incluso de conciencia. Pero eso es droga. Y esa droga, les voy a contar, esa droga puede ser atendiendo a los objetos. Uno, esa droga puede ser, miren, una actividad. La actividad de la droga puede ser producirse la droga. Una actividad puede ser el usar la droga. Hay personas que producen, fabrican, que comercializan, y hay personas que consumen. Y esta ley regula tanto al que consume como el que vende o fabrica. Y esta ley sanciona a los dos. Pero no es lo mismo la persona que comercializa, que es el que nosotros podemos tratar de llamar narcotraficante, a la persona que usa la droga, que compra la droga para consumirla. Es muy distinto. Pero esta ley sanciona tanto al que vende como al que consume. Entonces, ese es el uso. Pero esa persona que vende es el que comercializa, el que podemos llamarle narcotraficante. Ahora, el que va y compra sus gramos de droga para abuso, él no es narcotraficante. Él es adicto. Y el adicto está establecido. Ahí vean ustedes en la literal C de sus definiciones está que es la adicción. Y dice que es una dependencia física o psíquica. O sea que hay personas que dependen. Necesito, necesito droga. Dice dependencias físicas o psíquicas entendidas la primera como la sujeción que obliga a la persona a consumir droga. Esa sujeción, esa necesidad de consumir droga y que al suspender su administración, es decir, el consumo, provoca perturbaciones físicas y o corporales. Y la segunda como un impulso a exigir la administración periódica y continua de las drogas para suprimir ese malestar psíquico. Él es un adicto. O sea, cada persona que se encuentra, por ejemplo, en las calles o que si no está en las calles, pues hay personas que son de dinero, pero son adictos, no son traficantes porque ellos consumen, ¿verdad? Aparte son los que trafican. Y el tráfico de drogas también está establecido en la ley como un tráfico ilícito en la literal D. Vaya a ser la literal D, establece, dice tráfico ilícito. Es cualquier acto de, y aquí nos dan las acciones, las actividades. Dicen, miren, el tráfico ilícito es cualquier acto de producción, fabricación, extracción, preparación, oferta, distribución, depósito, almacenamiento, transporte, venta, suministro, tránsito, posesión, adquisición, tenencia de drogas sin autorización legal. No dice uso, porque el tráfico no es usar. El tráfico es comercializar, vender, distribuir. Ese es el tráfico ilícito. Y es traficante, como se llama, es traficante de drogas. Bueno, y entonces el adicto, ¿qué les dije? No vende, el adicto consume. Y el consumo está en la literal E. Vean la literal E. No es lo mismo vender, comercializar, a consumir. La literal E refiere consumo. Y dice, es el uso ocasional, periódico, habitual, permanente, de la sustancia que se refiere, la ley. ¿Cuál es la sustancia que se refiere a la ley? Pues la droga, principalmente. Entonces vemos nosotros un tema de tráfico ilícito como comercializar. Vemos el tema de consumo como de uso para una persona, de consumir droga. Y vemos nosotros que incluso los traficantes de droga pueden expandir su mercado ilícito y pasar fronteras. Es decir, de una frontera a otra. Es el caso del tránsito internacional de la literal F. Porque ahí claramente refiere, fíjense ustedes, en ese tránsito internacional, cuando el sujeto activo del delito, por cualquier medio, importe, exporte, facilite o traslade. Y miren ustedes, vayan marcando claramente las acciones que refiere la ley. Con su lapicero vaya subrayando. Importe, exporte, facilite o traslade. Son cuatro cosas ahí, miren, de un país a otro, drogas. Ese es el tránsito internacional. Cuando el sujeto activo del delito dice, por cualquier medio, importe, exporte, facilite o traslade. Bueno, hasta ahí entonces vamos con las definiciones. Creo que en definiciones hasta ahí vamos a dejarlas por el momento. Vamos a dejarla por el momento hasta ahí. Pero vamos a pasar, vamos acá. Sí. Continuemos. Bueno, vean, algo interesante de la ley contra la narcoactividad, que si bien es cierto es una ley que sanciona, también es una ley que es de prevención. Porque por eso se crea. El objeto de la ley, vean ustedes, que cuando nosotros vimos el artículo 1, incluso dice prevención. O sea, que la ley no es solo, nos sirve para investigar, no nos sirve solo para sancionarnos, sino incluso para una prevención. Y en aras de garantizar esa prevención, que se incurra en un delito de narcoactividad, la finalidad es la rehabilitación y la readaptación de la persona. Aquí podemos hablar de dos cosas. Uno, que los fines del derecho penal tienden a la rehabilitación y readaptación de la persona a la sociedad, entendamos a aquella persona que la condena, porque es traficante. A él hay que rehabilitarlo, que deje de la venta de drogas y que se dedique a ser una persona útil a la sociedad. Pero esta misma ley también establece, en el artículo 5, vean ustedes el artículo 5, establece la rehabilitación y readaptación de la persona. Esto significa que esta ley no promueve solo la sanción, sino también a esa persona que es adicta, hay que curar. Miren, el artículo 5 dice rehabilitación y readaptación social. Y aquí dice, es deber del Estado procurar los recursos económicos necesarios a fin de asegurar el tratamiento de rehabilitación de los adictos y promover su readaptación social. No establece de el traficante. Entonces, el artículo 5 refiere rehabilitación y readaptación como una característica del derecho penal que recae sobre el adicto. Ahora, para la rehabilitación y rehabilitación del delincuente, tomemos un principio del derecho penal, pero es para el traficante, es para el traficante. Indirectamente, algunos autores han considerado que el quien usa drogas es víctima, pero la ley no lo considera víctima, la ley lo considera sujeto activo. Bien, vamos entonces. Miren, esta ley, como les dije, establece algunas circunstancias bien especiales para aplicabilidad y desde luego que también establece algunos, digamos, institutos sustantivos penales de los cuales se puede desprender incluso la autoría. Que si bien que es cierto, ahí en el Código Penal tengo el tema de la autoría, aquí en la ley contra la narcoactividad también tengo el tema de la autoría. Entonces, si yo voy a trabajar un caso, ojo con esto, porque en el examen si ustedes están trabajando un caso y les piden que si la persona a título de qué es, si es autor del delito o es cómplice y le piden fundamentación, no vaya a fundamentarse si está en un caso de narcoactividad en el Código Penal. Tiene que fundamentarse en el artículo 9 de la ley porque regula claramente cuáles son los sujetos que intervienen en esa actividad criminal. Entonces, si yo estoy ante un juez penal, mi fundamento de la autoría va a ser el artículo 9. Si yo soy el fiscal y estoy acusando, mi fundamento es el artículo 9. Dejo por un momento allá el Código Penal y me enfoco en la ley porque establece lo específico. Vean, ahí claramente saben ustedes que el Código Penal allá en el artículo 35, si ustedes se van al artículo 35 ahí en su Código Penal, vean ustedes lo que establece ese 35. Código Penal. Ahí ustedes van a encontrar que dice de la participación en el delito. Artículo 35. Y si ustedes van a analizar la ley en el artículo 9, refiere de la participación en el delito. Claro, les voy a decir algo. Lo que yo no encuentre en la ley específica me voy a ir a aplicar supletoriamente el Código Penal. Pero lo que yo encuentre en la ley específica voy a aplicar la ley específica. Entonces, el artículo 9 refiere la autoría de personas físicas y el artículo 10 la autoría de personas físicas. Bueno, marque entonces el artículo 9, personas físicas, autores. ¿Quién es autor? El que comete el delito. Él es autor. Autor del delito. Es lo que nosotros en algún momento estudiamos y analizamos como sujeto activo del delito. Van ustedes a analizar los inicios del derecho penal y aprenden qué es el sujeto activo. Pero luego, cuando ustedes ya van encaminando un poco, un poquito más adentro del estudio, saben que ese sujeto activo debe ser llamado autor. Y cuando ustedes ya están allá en el proceso al penal, ustedes van a saber que ese autor o ese sujeto activo pasa a ser sindicado, pasa a ser acusado. Pero técnicamente, para temas de poder formular una acusación, va a ser autoría como forma de participación. Bueno, vamos pues, vayan marcando. Número 9 dice, autoría de personas físicas. ¿Serán considerados como autores de los delitos a que se refiere esta ley y las personas físicas? ¿Qué? Número 1. Vaya pues, haga un numerito 1 ahí pequeño. Número 1, tomen parte directa. Vamos a ver, 1. Tomen parte, vamos a ver, 1. Tomen parte en ejecución del hecho. Eso es lo primero. Parte directa en ejecución del hecho. 2. Prestar en auxilio o ayuda. Prestar en auxilio o ayuda anterior o posterior con un acto sin el cual no se hubiese podido cometer. Es como que ustedes estén en el código penal. Porque si ustedes ven el código penal, miren, yo no sé si tienen ahí su código penal, pero, pero, ténganlo ahí a la mano, tengan a la mano su código penal. Porque si ustedes ven a ese numeral 2 que acabamos de hacer en el numeral, en el artículo 9 de la ley, presten auxilio o ayuda anterior o posterior con un acto sin el cual no se hubiese podido cometer el delito, ese artículo 36 del código penal, véanlo usted, el 36, también refieren, quienes cooperan en la realización del delito, vean el 36 del código penal, numeral 3, 36, numeral 3. Quienes cooperan en la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución con un acto sin el cual no se hubiese podido cometer, el copiar y pegar el código penal a la ley, pero al final es la autoría, porque a eso mismo se está refiriendo, solo que allá lo tienen en cada número, y aquí lo tienen en un mismo artículo. Bueno, y ahí omitieron promesa anterior a la perpetración. Y luego el artículo 10 que refiere la autoría de las personas jurídicas, serán imputables de las personas jurídicas independientemente la responsabilidad penal de sus representantes. El artículo 10 de la ley refiere esto y el código penal refiere esa autoría en el artículo 38, ¿verdad? Artículo 38. Bueno, entonces, vean ustedes, alguien tiene la palabra, quiero ver, permítanme acá, alguien levantó la mano, creo yo, tiene la palabra. Ahora van a saber ustedes que, y les voy a recordar algo, la forma de participación en el delito es si es autor o es cómplice, esa es la forma de participación. Y acá, vean, el artículo 37 de su código penal refiere la complicidad. Por eso les digo, tenga su código penal en la mano para que usted vaya haciendo y vaya tomando nota de esto y vaya haciendo comparaciones. El artículo 37 refiere la complicidad, pero el artículo 11 de la ley contra la narcotráfica refiere la complicidad en tema del narcotráfico. Entonces, vea el artículo, el artículo 11, pues, ahí está. Dice que serán considerados cómplices quienes voluntariamente un número uno, baja el número uno, ahí pequeño en su artículo, número uno, auxiliaren de cualquier modo a la realización del hecho. Ojo, porque ustedes ya saben cómo vienen sus exámenes y si les colocan que Juan Pérez, en un caso de narcotráfico, auxilia voluntariamente al autor, ustedes van a saber que es cómplice. Y ustedes vean que, entonces, aquí viene el otro, auxiliaren de cualquier modo a la realización del hecho. Y número dos, quienes prestan su ayuda posterior al mismo en virtud de las promesas anteriores de su perpetración. Les voy a decir algo que la diferencia entre autor y cómplice es que el autor es el que tiene el dominio del hecho. La teoría del dominio del hecho me enseña que autor es el que prepara y que posiblemente puede ejecutar. Vamos a encontrar nosotros también que en una complicidad, vamos a entender nosotros que en una complicidad, el cómplice realiza actos secundarios de tal modo que el autor ya ha resuelto por él mismo cometer el delito y que la participación del cómplice no es necesaria, imprescindible para perpetrar el hecho delictivo, para traficar. Eso es lo que vamos a tratar de convencer. Bueno, vamos, sigamos avanzando. Miren esta parte de la ley que es interesante. Ahora, pasamos al siguiente capítulo número 3 que ese capítulo refiere de las penas. Aquí sí vamos a aplicar algo supletorio porque de ese artículo de las penas, por ejemplo, vea usted el artículo de las penas, refiere el artículo 12 la pena para la persona física y el artículo 13 la pena para la persona jurídica. Entonces, haga una pequeña diferencia ahí. Miren, ahora hablamos de la pena. Artículo 12 de las penas, dice, para los delitos señalados en la ley son penas principales para las personas físicas. Quiero que usted subraya ahí con su lapicero. Ah, por favor, subraya y identifique la donde dice personas físicas. Entonces, usted va a saber cuál es la pena de la persona física. Desde luego que el artículo 12 pues solo nos hace una referencia a las penas que pueden ser aplicables a los que se dediquen al tema de tráfico de drogas. Ya cada delito tendrá su pena establecida en la descripción del delito, pero acá hacemos. Vemos nosotros pues que refiere en ese artículo 12, ojo con esto, ya todos deben de tener ahí actualizada su ley, refiere como literal a la pena de muerte, pero todos sabemos que la pena de muerte actualmente no se aplica desde el año, bueno, principalmente la Corte de Constitucionalidad, a pesar de que está establecida en la ley, el propio Código Penal regula lo que es la pena de muerte. Recuerden ustedes que la pena de muerte en el Código Penal está establecida en el Código, pero también lo establece y lo refiere la Constitución. así que aunque sea un derecho que está en una, digamos, sanción que está establecida como punible, también lo es que no es de aplicabilidad. La Corte de Constitucionalidad, yo espero que todos ya en su ley, en el artículo 12 literal A, tengan ustedes que, vean ustedes que se ha declarado inconstitucional por sentencia la Corte de Constitucionalidad, yo creo que todos lo tienen, de fecha 24 de octubre de 2017, el expediente es el 5.986-2016, ese es el expediente pues que establece la Corte de Constitucionalidad que no se puede aplicar la pena de muerte. Y aquí es donde yo les digo que está vigente porque el artículo 43 del Código Penal refiere la pena de muerte también, que no está reformado, pero que no se puede aplicar, y que muchos ahorita, por ejemplo, que estamos en tiempo de elecciones, hay muchos candidatos ¿verdad? Presidencia que refieren y dicen vamos a activar la pena de muerte, perfecto, está bien que la activen, vamos a activar la pena de muerte, vamos a entrar en vigencia durante mi periodo, está bien que entre en vigencia, lo único que les falta es que le den vigencia a la ley del indulto porque ese es el último recurso de gracia, pero técnicamente no se puede aplicar, es que al entrar el indulto pues sí, está bien, pero tienen un contrapeso y ese contrapeso que se van a encontrar es, por eso les digo, puede que nos prometan que se active la pena de muerte, perfecto, se va a aplicar, ahí no hay prohibición, lo pueden hacer, el problema es que la Corte de Constitucionalidad en ese expediente de fecha 2017, 5286-2006, deja abolida lo que se llama abolición judicial de la pena de muerte, es decir, los jueces no pueden aplicar, prevalece el derecho a la vida, así es que ya saben ustedes, aunque nos prometan el cielo, no nos lo podrán dar. Ok, sigamos entonces, vean ustedes que ahí también se establece la literal B, la pena de prisión, también se establece la pena de multa, las inhabilitaciones absolutas y especiales, el comiso, también se establece la expulsión del territorio, el pago de costas y la publicación de sentencias condenatorias, que de hecho, aquí ustedes se dan cuenta que un mismo artículo 2 se refiere las penas, pero mezcla penas principales y penas accesorias, entonces ustedes se recordarán de allá de sus penales anteriores, que la pena de muerte, prisión y multa, esas son penas principales, recuérdense cuáles, vamos a ver, las penas principales, recuerden, esas son penas de muerte, prisión, multa y arresto, pero la ley en el artículo 12 de narcoactividad solo dice muerte, prisión y multa, y por qué el arresto no lo dejó incluido el legislador, vamos a ver si alguien me dice por qué el arresto no lo dejó incluido el legislador aquí en el artículo 12, vamos, porque alguien en que me lo diga, licenciado, buenas noches, buenas noches, puede ser porque la pena de arresto solo aplica para 60 días según el código penal, ok, mire, está bien, aplica para 60 días, pero a qué le aplica 60 días, ve, ahí está, como usted dijo en su código penal, está en el artículo 45, porque solamente se aplica a faltas, es correcto, 100 puntos, se aplica a las faltas, y aquí no vamos a tratar eso, muy bien, Melanie, de las faltas, vamos a decir, disculpe, faltan varios compañeros, quieren entrar a clase, vamos a ver, pero yo creo que ellos pueden estar ingresando, pero hasta ahorita solo tenemos 132 personas, no sé si están ingresando, ¿verdad? pueden ingresarla, ahí está la, la, la plataforma para que ingresen por medio del link que ustedes ya, ya tienen, pero no sé si alguien ahorita está tratando de ingresar, porque acá no me aparece que alguien esté tratando de ingresar, vamos a ver acá en el grupo, bueno, no sé si, si se les va a comunicar si pueden ingresar, vamos a ver, bueno, ahí les coloqué en el grupo, pero como les digo, la ley tiene bastante también que voy un poco corrido, pero es por lo mismo, porque tenemos bastante de esta ley y no hemos llevado a los delitos, entonces tenemos que analizar definitivamente esto, porque es parte del análisis de esta ley, no es solo los delitos, bueno, yo creo que ya nadie más falta, continuemos, bueno, aquí, fíjense pues, está la, la persona jurídica y también tiene su responsabilidad penal, marquen el artículo 13, el artículo 14 refiere a algo especial que si ustedes ya saben que la, la conversión y que la conmuta lo van a poder resolver, pero no quiero entretenerme mucho con esto porque necesito avanzar con el tema de los delitos, solo voy a tratar de abarcar lo más importante el artículo 14, si ustedes no lo llegaran a entender, por favor me avisan porque eso es parte de que tienen, tenían que saber, tienen ustedes, por eso les dije, tienen que desempolvar sus contenidos anteriores, que es la conversión de la pena de multa, ¿qué significa esto? Por eso, ¿qué es conversión? Les voy a contar que para temas de derecho penal existe, se regula, se establece la pena de multa, pero también hay que tomar muy en cuenta que cuando una persona no puede pagar la multa, entonces se le convierte, la multa se le convierte a días de prisión, ese es el tema de la conversión, o sea que a mi cliente lo condenan a, ¿qué les digo? 1200 quetzales, 1200 quetzales, y como lo condenaron a 1200 quetzales de multa y no tiene cómo pagar, entonces tiene que cumplir prisión o a cambio de esa multa, y cada día en prisión le va a representar una cantidad entre 5 y 100 quetzales, ahora entonces ustedes piensen que si ustedes son los abogados o su cliente lo condenan a multa, aquí estamos en narcoactividad, no puede pagar los 1200 quetzales, cada día en prisión le va a representar 5 y 100 quetzales, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué les conviene más a sus clientes? ¿que paguen 5 o que paguen 100 quetzales por cada día? ¿qué les conviene más? lo condenaron a una multa en 1200 quetzales, no puede pagar, si no paga, no paga con dinero, tiene que ir a prisión, y cada día en prisión le va a representar entre 5, 10, 15, 20, hasta 100, ¿qué le conviene más? ok, Zoyla, tiene la palabra, Zayra Lick, buenas noches, también Zayra, yo pienso que son 100 también, como ustedes decían los compañeros, porque así va disminuyendo los días de estar en prisión, ¿verdad? excelente, muy bien, son 100, perfecto, son 100, ¿verdad? y muchos levantaron la mano, pero está bien, son 100, porque entonces no pueden ser 5, porque imagínense en 5 días, si es a 5 quetzales, solo le van a bajar 5, 10, 15, 20, 25 quetzales a los 1,200, en cambio, si se los colocan a 100, 100, 200, 300, 400, 500, en 12 días terminan de pagar la multa, pero si es a 5 quetzales se van a tardar un montón de días, entonces, cuando es de conversión conviene pagar que el día que yo esté preso debe ser más caro, bueno, entonces, esa es la conversión de la multa que está establecida en el artículo 14, 14, pero les voy a contar algo que sucede aquí con la ley y que yo me atrevo a explicárselo de una vez porque yo sé que ustedes ya, esto ya lo pasaron en penal 1, creo yo que fue, entonces ya lo tienen que saber y si no, tienen que desempolvar sus códigos, artículo 14, miren pues, el artículo 14 de la ley refiere lo que en su momento ustedes marcaron en el código penal que es la suspensión condicional de la pena de prisión, ojo con esto novedoso para su estudio, pues, recuérdense que el artículo 72 del código penal, vean esto pues compañeros, el artículo 72 del código penal allá les explicaba que la pena de prisión impuesta a sus clientes que no exceda de tres años, esa pena puede ser suspendida condicionalmente, no ir a prisión pero queda suspendido, ¿verdad? su persona en libertad pero suspendida la pena, suspendida, no se va a cumplir, estará libre pero suspendida durante un tiempo, un periodo de prueba, pero la pena de prisión, artículo 72 del código penal, y si ustedes se van al apartado del código penal de la pena de multa que empieza a partir de lo que establece el artículo 52 no van a encontrar la conversión, no van a encontrar la suspensión pero no van a encontrar la suspensión de la ejecución de la pena, nada de eso, solo encuentran la conversión en el artículo 55, pero si ustedes regresan a la ley, vean la ley en el artículo 14 segundo párrafo, establece que se puede aplicar la suspensión incondicional de la pena de multa, es decir, su cliente que lo condenaron a 1200 que sale de multa, no tiene cómo pagar, lo primero que les expliqué es que si no tiene cómo pagar los 1200 se le convierte en días de prisión y tendrá que ir a un encierro y quedarse encerrado, pero ahora les estoy explicando que si su cliente es condenado a pena de multa, uno, si no paga puede ir a prisión y rebajar la pena, segundo, segundo o segundo o supuesto, no tiene cómo pagar los 1200, tranquilo, diganle a su cliente, no va a ir usted a prisión, vamos a pedirle la suspensión condicional de la pena de multa, eso es lo que establece el artículo 14 segundo párrafo, miren lo que establece, dice, el condenado podrá en cualquier tiempo pagar la multa, en cualquier tiempo pague la multa, estos delitos de narcoactividad conllevan pena de prisión y pena de multa, la prisión se cumple, pero la multa, miren esto pues, cuando condenan a prisión y multa, primero se debe cumplir la multa, la prisión, pero primero se cumple la pena de prisión, cumplir la pena de prisión, puede pagar cuando termine la pena de prisión o en cualquier momento, la multa, ok, termina su pena de prisión, no ha pagado la multa, el juez le dirá a ejecución, pague la multa, no, no tengo dinero, bueno, como no tiene dinero, tiene que pagar la multa y si no lo va a pagar en efectivo, lo va a pagar a través de la conversión con días de cárcel, no, yo ya no quiero estar más días preso, necesito mi libertad, perfecto, mire lo que va a pasar, siga, el condenado podrá en cualquier tiempo pagar la multa, deducida de la parte que corresponde de la pena sufrida, eso pues, vamos a verlo en otro tema, si el concluir la pena de prisión, el condenado, escucha, el concluir la pena de prisión, primera parte, el condenado hubiera observado buena conducta, dígale a su cliente, pórtese bien, no vaya a andar cometiendo faltas incluso dentro del sistema carcelario, porque la ley del régimen penitenciario establece, establece faltas, pórtese bien preso, el juez competente podrá otorgar la suspensión condicional de la pena de multa, mire, suspensión condicional de la pena de multa, la solicitud se tramitará por la vía de los incidentes, y aquí, ojo, preste la atención, porque el juez competente que se refiere acá es el juez de ejecución, ya no es el juez de primera instancia, ni es el tribunal de sentencia, es el juez de ejecución, porque el proceso van a aprender ustedes en el próximo curso, que el juez de primera instancia de narcoactividad evacúa la audiencia de primera declaración, etapa intermedia y la audiencia de ofrecimiento de pruebas, la del debate oral y público es el tribunal, ¿verdad?, de sentencia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente, y luego, cuando ese proceso causa firmeza, se va al juez de ejecución, y el juez de ejecución es el que se encarga de darle cumplimiento a la pena que impuso el tribunal, entonces, ya está ante el juez de ejecución porque ya está cumpliendo condena, toda persona condenada con sentencia firme pasa al juez de ejecución y luego, vean ustedes que ese trámite se tramitará por la vía incidental, si viene un caso y les preguntan a ustedes, su cliente después de tantos años de prisión que le han impuesto, cumple su pena, pero debe pagar la multa, el problema es que su cliente no tiene cómo pagar la multa, ¿qué actitud toma usted como abogado? Ah, bueno, planteó un incidente de suspensión condicional de la pena de multa, ¿qué le parece? ¿qué le parece? O sea, que su cliente preso no va a estar, en prisión no va a estar, pero esto va a depender de la estrategia que usted como abogado tome y de el análisis que usted haga de su ley. Por eso les digo, miren, son como 200 y más, como 250 alumnos inscritos, pero solo hay 131 y los demás no sé qué se hicieron o no les interesa el curso, no ingresan, pero la verdad es que deberían de ingresar porque ese es un tema novedoso, es un tema bueno, es algo de aprendizaje de ustedes, pues, o sea, pero, bueno, y a cada quien es el que se prepara para su ejercicio profesional, yo siempre lo he dicho de esta forma, verá, el que quiera estar va a estar, si a mí, yo me recuerdo cuando estaba estudiando me decía, mire, vamos a tener repaso a las 10 de la noche, a las 10 de la noche me conectaba, pero eso es lo que hoy por hoy me ha mantenido y me permite, pues, estar en el ejercicio de la profesión y, pues, no ser un abogado común, sino ser un abogado, podríamos decirlo, un abogado que trato de estar en constante aprendizaje y de ejercer ese aprendizaje entre los tribunales, ¿verdad? De no ser un abogado más, sino un abogado extraordinario. Así es que yo los motivo a ustedes y los insto y les digo, pilas, ánimos, ustedes están conectados porque verdaderamente quieren aprender y esto es lo que van a aplicar ustedes ya en su ejercicio profesional. Este es, de veras, es el único curso en el cual ustedes están viendo leyes especiales, es penal 1, penal 2 y penal 3. Después de acá no van a haber otro penal. Estes son los cursos donde ustedes tienen que aprender. Así es que, ánimo, lo mismo va a pasar en notariado, lo mismo va a pasar en mercantil, lo mismo va a pasar en civil. Por eso es la carrera. ¿Verdad? Así es que, bueno, ánimo pues. Ahí están poniendo manitas, pero es parte de esto. Entonces, ustedes ya saben, hay algunas estrategias pilas con esto. Pilas, pilas. Bueno, de ahí el artículo 15 establece, fíjense ustedes, el artículo 15 establece la conmutación de las penas de privación de libertad. No voy a hablar de la conmutación porque eso es algo que ustedes ya saben, ya dominan. El artículo 50 del código penal refiere cuáles son los delitos conmutables y ese artículo 50 refiere que los delitos que no excedan de cinco años de prisión. La pena. ¿Verdad? Porque, ojo con esto, hay quienes confunden y establece que los delitos conmutables son los que en su pena máxima no excedan de cinco años y eso no es así. La pena, aquí se trata no de delitos conmutables, sino de pena conmutable. Y la pena que puede ser conmutable es la que está establecida en el artículo 50 que refiere la pena que el juez imponga que no exceda de cinco años. O sea, no importa la pena que tenga establecida el delito. El delito puede tener de un año hasta 20 años, pero si no excede de cinco años puede ser conmutable si el artículo 50 lo permite y si no están a prohibición del artículo 51 del Código Penal. Entonces, mire el artículo 15 de la ley, refiere conmutación de las penas privativas de libertad y ahí le dice las penas fijadas en los artículos y le da, le da los artículos que pueden ser conmutables. Ojo con esto. Si les viene el caso que el tribunal encuentra responsable a su cliente y lo condena por el delito de posesión para el consumo por ejemplo o promoción y estímulo a la droga adicción que es el artículo que estamos acá que están ahí marcados ¿qué actitud o qué le solicitaría a usted al juez para que su cliente pueda caer en libertad? La conmuta. Ahí está en el artículo 15 ¿verdad? ¿Y cuál es su fundamento? El artículo 15 entre 5 y 100 que sale de años. Pero eso pues está fácil. Bueno, vamos entonces. Eso como les decía está fácil. Suspensión condicional de la pena de multa pues ya lo vimos acá nosotros ya les expliqué que es por la vía incidental pues de ejecución. Bueno, aquí pues voy a avanzar en esto. Cuando una pena de prisión se suspende y les voy a contar también la ley regula la suspensión condicional de la pena de prisión. Es decir, que esta ley de narcoactividad centraliza centraliza las dos suspensiones. Permite la ley contra la narcoactividad que se pueda suspender la pena de prisión y que se pueda suspender la pena de multa. Miren lo que hace la ley contra la narcoactividad. Código penal solo permite la suspensión de la pena de prisión. Ley contra la narcoactividad, prisión y multa. Jeremy, tiene la palabra. Nick, disculpe, me entraba una duda. En el caso de que una multa, por ejemplo, es de un millón y se pasa, la conmutan a cinco que chales el día porque no puede pagar. si excede los cincuenta años la multa, perdón, los cincuenta años de cárcel, la multa hasta ahí llegaría o sigue corriendo, por ejemplo, si fueran cien años el total de conversión en que chales, a razón de que chales la prisión, sigue corriendo o sería el máximo cincuenta si lo conmutan a cárcel. Sí, el máximo que establece el código penal es de cincuenta años, de cincuenta años, de cincuenta, eso es el máximo que establece el código penal, cincuenta años. Gracias. Espera, así es. Bueno, vamos entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda antes de que sigamos avanzando. ¿No? Bueno, vamos entonces, pues. Aquí les decía yo, también está la suspensión coronal de la pena de prisión. Vamos a ver. Es el artículo sesenta y nueve, Heidi. Dice Heidi, hay un artículo, vamos a ver, aquí se me ocultó, hay un artículo del código penal que estipula que no puede exceder la multa de doscientos mil que chales, es el artículo sesenta y nueve cuando refiere el concurso de delitos, pero hay que tener en consideración algo. Es como, por ejemplo, allá en la, en, en lavado de dinero, se recuerdan que si bien es cierto el código penal refiere un máximo de pena de multa que es doscientos mil máximo, artículo sesenta y nueve numeral dos, también es que la ley especial regula la especialidad del delito. Entonces, en lavado, por eso les expliqué en su momento, lavado de dinero, si se le fija doscientos mil máximo y lavó diez millones de quetzales, paga los doscientos mil, y se queda con millones, de eso no puede permitir el Estado. Aquí en la coactividad también vemos nosotros que cada artículo regula su, su multa, pero las multas acá no son tan, tan elevadas. Bueno, entonces, vamos pues, el periodo de prueba, no menor de dos ni mayor a cuatro años, eso creo que ustedes ya lo dominan allá en la suspensión de la pena de prisión. Cuando se impone una suspensión condicional, se deben de fijar reglas de conducta, esas reglas de conducta es no volver a delinquir. artículo quince, artículo dieciséis, ya saben ustedes que cuando se habla de una suspensión condicional, de una pena de prisión o una pena de multa, pues es suspendida. Suspensión, ¿qué es suspensión? No continúa. Es como si usted se enferma y la suspenden en su trabajo, pues suspensión de labores. solo que aquí no es suspensión de labora, aquí es suspensión de la pena, suspensión de la pena en prisión, suspensión de la pena de multa, pero dice suspensión condicional. Suspensión, ya no, se le suspendió. No, ojo, no es lo mismo suspender a extinguir, no vayan a confundir esto, suspender es alto, no va a cumplir su pena, aquí va a estar en stand-by. No es lo mismo suspender a extinguir, extinguir es, se terminó, ya no cumple más, pero solo queda suspendida y la suspensión es condicional. ¿Qué es condicional? Que va a quedar sujeto a ciertas, por eso cuando usted le quiere dar, te voy a dar esto con una condición, ¿cuál es la condición? Que te portes bien, ¿cuál es la condición? Que no salga los viernes. Esa condición es que no vuelva a delinquir, está en el artículo 15, ahí está que no vuelva a delinquir, ahí está en el artículo 14, y artículo 16, no volver a delinquir. Y eso, el juez debe garantizarlo a través de reglas de conducta. Y las reglas de conducta, vean el artículo 16 de su ley, artículo 16 de su ley, y va a encontrar las reglas de conducta A, B, C, D, y ahí está, dice A, recibir o no en lugar determinado. Literal C, abstenerse del uso de estupefacientes, es decir, de drogas. Mírala, literal E, qué interesante, someterse a un tratamiento médico, ese es el Inasif, que le dice, ya, no va a tener drogas, pero eso se tiene que regular. Vamos a ver, acá alguien está escribiendo algo, si vuelve a delinquir, ok, vamos a ver, si vuelve a delinquir, cumple la pena, ojo con esto, porque qué sucede si la persona, mientras esté sujeto a la condición, que la condición porte ese bien o cometa otro delito, pero si comete otro delito, incumple la condición, y si incumple la condición, mire lo que establece el artículo, ahora, por favor, vea lo que establece el artículo 17, revocación, ahí está entonces en el artículo 17, vea lo que dice, revocación, si el condenado se apartase de manera injustificada de las reglas de conducta, ¿cuáles son las reglas de conducta? Las que ustedes marcaron, literal, A, B, C, D, no consumir drogas, no visitar determinados lugares, dice, dentro del plazo de prueba, ¿cuál es el plazo de prueba? Ahí está en el artículo 16, no menor de 2, ni mayor a 5, se revocará la suspensión y cumplirá el resto de la pena. Así es, entonces, ese es el fundamento, si vuelve a delinquir, cumple la pena, como dice Heidi, deberá cumplir su pena. Vaya, continuemos pues. Artículos 20, 21 y 22, ese establece las circunstancias especiales de aplicación de la pena, lo que es el autor, lo que es el cómplice, artículo 20, pero vean ustedes que el artículo 21 establece circunstancias agravantes especiales, agravantes especiales, y el 22, circunstancias atenuantes especiales. Si en el caso, si les viene, por ejemplo, caso que les dice que aquella persona que se dedica a la venta de drogas y es detenido vendiendo drogas fuera de un establecimiento educativo, ese es un agravante, miren lo que establece el artículo 21, pues, artículo 21 dice, agravantes especiales, y quiero que se vayan a la literal, vean ustedes la literal, acá está, literal A, que el hecho se efectuara o pudiera afectar a menores, muy bien, o personas o mujeres embarazadas enfermos, literal B, que el autor haya sido facilitado al uso del consumo de drogas en establecimientos de enseñanza, miren ahí está, vean ustedes esto, y vean ustedes, aquí hay algo interesante, porque, aquí estamos hablando de la aplicación de las penas, miren lo que dice aquí en la presentación, circunstancias especiales de aplicación, y por eso refiere autor y cómplice, porque alguien de repente, cuando estoy en este tema, me dice, pero no al autor y el cómplice ya lo habíamos visto, y el autor y cómplice lo vimos allá en el artículo 9 y 10, sí, pero allá nosotros en el 9 y 10 aprendimos quién es el autor y en el 11 quién es el cómplice, allá era quién es la persona, y aquí en el artículo 20 y el 21 y 22 hablamos de aplicación de la pena, aplicar la pena al autor del artículo 9, aplicar la pena al cómplice del artículo 11, esta es aplicación de la pena, y miren, les voy haciendo algunas referencias muy acertadas, porque esto definitivamente les sirve a ustedes, el código penal, y miren cómo les voy haciendo la diferencia para que ustedes vayan prestando atención, el código penal refiere, y se los expliqué en la clase anterior, que al autor delito con su autor se le deberá imponer toda la pena establecida en la ley, desde lo mínimo hasta lo máximo, y al cómplice, al cómplice, qué refiere, vamos a ver compañeros, díganme ustedes, la pena que se le debe imponer al cómplice, cómo debe ser aplicada según el código penal, tienen los micrófonos, ahí pueden... ¿Rebajada en dos tercios de la pena del autor? Ah, perfecto, rebajada en una tercera parte, una tercera parte, que eso es lo que refiere el artículo 63 del código penal, 63 del código penal, pero vea usted, por favor, lo que establece, ahora quiero que se vaya al artículo 20, mire el artículo 20 de la ley contra la narcotididad que establece para... Estamos claros que para el código penal el autor es una pena mayor y el cómplice rebajada en una tercera parte, o sea, el cómplice tiene una pena menor, pero eso dejémoslo para los delitos comunes, el robo, la extorsión, las estafas, pero acá, en narcoactividad, mire lo que establece la ley, artículo 20, a los cómplices se les aplicará la pena señalada a los autores, disminuida en una tercera parte, lo mismo, pero aquí viene la diferencia, disminuida en una tercera parte, o no, a criterios del juzgador, esta aplicación o esta disposición también comprende a los autores de tentativa, ¿qué les parece? Ya, eso, muy bien, Melanie, ya es disesión del juez, abogados y abogadas, si el juez dice le reduzco la pena o no, ¿qué les parece esto? Pero esto es para narcoactividad, ojo, esto es para narcoactividad, así es que qué interesante, ¿no? Resulta interesante poder analizar esos pequeños detalles de la ley que al final pues es lo que lo que nos va sirviendo. Bueno, vamos entonces, pues, artículo 23, solo por favor marquen ustedes el tema de las medidas de seguridad, artículo 23, medidas de seguridad, ahí pues ustedes van a saber qué son las medidas de seguridad, no voy a entrar en el tema de medidas de seguridad porque es un tema extenso y no quiero abarcar, solo les digo esta ley, regula, sí, sí, Jeremy, tienen la mano levantada, puede hacer uso con una duda, en este caso, en la anterior donde indicaba usted sobre los cómplices y que si el juez elige en dado caso sentenciaran al sindicado en manera de cómplice pero le ponen la pena de autor, ¿no podría entrar ahí un amparo invocando que la ley siempre tiene que favorecer al reo? Sí, puede, puede interponer amparo, el problema es que la ley ya está establecida y hay criterios y hay resoluciones en los cuales los jueces se fundamentan en la aplicabilidad de la pena así, pero sí procede, el problema es que la ley ya deja establecido que es a criterio del juez, a criterio del juez, pero en área de, les voy a contar algo, en área de beneficio del sindicado los jueces siempre se inclinan en favor y aunque la ley establezca o no, siempre hacen la rebaja, en la mayoría de casos hace la rebaja, ¿verdad? Ahora, si usted está inconforme, tenga cuidado, tenga cuidado, Jeremy, porque recuerde que para el amparo tiene que agotar definitividad y ya les van a explicar en el siguiente curso que es el derecho procesal penal, les van a explicar procesal penal 2 que contra la sentencia que emite el tribunal de sentencia que condena a una persona pena de prisión no procede de amparo si quiero reputar o quiero contradecir la pena, procede un recurso que se llama apelación especial, ¿verdad? Apelación especial y a diminuir es casación, apelación especial, ese es el recurso técnico que procede, pero ya lo van a aprender ustedes ahí, ahorita tranquilos, solo aprendan esto de las penas, que esto es lo que necesitamos saber aquí. Bueno, sigamos entonces, no vamos a entrar a hablar de medidas de seguridad porque como les dije es un tema distinto pero la ley establece las medidas de seguridad principalmente para los adictos, principalmente para ellos se aplica la medida de seguridad porque recuérdense que el adicto cuando consume drogas sufre trastornos psicológicos, estados de inconsciencia, perturbaciones, aquel que se drogaba, que era adicto y decía que estaba viendo aquel monstruo de ocho cabezas y que quería matarlo y de repente era otra persona pero él miraba a un monstruo de ocho cabezas porque estaba bajo efectos de bebidas alcohólicas. A esa persona se le puede incluir lo que es la medida de seguridad que ustedes ya saben que esas medidas de seguridad sirven para curar a una persona. Artículo pues veintitrés de la ley y por favor relacione el artículo ochenta y ochenta y uno del código penal ¿verdad? Relacione el artículo ochenta y cuatro del código penal ochenta y cuatro del código penal reláconelo ahí y téngalo porque en su momento el análisis le va a servir. Ok La droga puede provocar fíjense ustedes de esos trastornos mentales puede provocar incluso un estado de inimputabilidad Ustedes ya saben que el estado de inimputabilidad es aquella persona que ya no pues estaba tiene usos facultades cognoscitivas ya perdió la conciencia y vean artículo veintitrés literal ah dice cuando concurran condiciones que imposibiliten la aplicación de una pena a causa de inimputabilidad puede ser por eso le digo el tema de medidas de seguridad es un tema muy importante es muy importante aquella persona que andaba allá por aquí en la zona uno y andaba asaltando y esa persona asaltaba pero lo hacía bajo efectos de drogas entonces no sabía lo que estaba haciendo a él le van a aplicar medidas de seguridad porque anda uno bajo efecto de drogas aplica la ley contra la nocturidad bueno avancemos entonces miren pues pasamos al siguiente al siguiente bloque que son los delitos voy a tratar de irles ilustrando algunos delitos importantes porque no me va a dar tiempo de explicarlos todos pero los más importantes creo que los vamos a estar aquí analizando principalmente el artículo treinta y cinco que establece el tránsito internacional ya saben ustedes que es el tránsito internacional ya lo leímos en las definiciones pero acá fíjense ustedes que el tránsito internacional aquí establece quien sin estar autorizado participe o sea que quien es cualquier persona aquí ven que ustedes puedan analizar el sujeto pasivo en estos temas de tráfico de droga el sujeto pasivo es la sociedad no va a ser directamente una persona agraviada porque esto no es como un homicidio homicidio es quien diera muerta a otra persona entonces el agraviado o la víctima el sujeto pasivo es Juan Pérez o Carlos o Sofía a quienes dieron muerte aquí si hablamos de una actividad el sujeto pasivo es la sociedad así es la sociedad artículo 35 sujeto activo cualquier persona sin estar autorizado dice participe de cualquier forma la actividad que se que se sanciona acá el verbo rector es participar esa es la acción participar yo participo tú participas y trasladamos drogas pero vean ustedes lo interesante de esto es el tránsito internacional y yo les he colocado acá a ustedes miren esta yo les trato ilustrando vean ustedes esta imagen que les coloqué establece miren de hecho me voy a posicionar acá para que lo vean acá les he colocado vean ustedes de un país a otro pero vean ustedes estas líneas que ven acá son rutas que utilizan acá está por ejemplo Guatemala miren pero utilizan rutas rutas de destino de un lugar a otro y les voy a contar ese es para el tema de narcotráfico y aquí suceden dos cosas interesantes en esta ley y miren cómo se va a relacionar de narcoactividad se relaciona uno miren lo que dice aquí estructura Neptuno significa que este delito se comete por una estructura criminal aquí aplicamos junto con este artículo la ley contra la delincuencia organizada uno dos podemos aplicar los métodos especiales de investigación por ejemplo las interceptaciones de llamadas entregas vigiladas que están en la ley contra la delincuencia organizada dos podemos aplicar supletoriamente la ley contra lavado de dinero u otros activos que se devienen de actividades de narcoactividad de aquella persona que obtiene ganancias el bebé aquí es aquí es kit también derecho kit entonces y también se puede relacionar el tema de lavado de dinero u otros activos ¿verdad? y les dije extinción de dominio también bueno sigamos avanzando vamos con el siguiente aquí está el siguiente delito miren la siembra y cultivo este otro delito pues vean ustedes aquí pues artículo 36 dice el que sin estar autorizado legalmente siembre escuche esto sembrar ese es el verbo rector cultivar o cosechar esos son los verbos rectores siembre cultivo y cosecha semillas florescencias plantas miren de las cuales naturalmente o por cualquier medio se pueda obtener drogas será sancionado con prisión de 5 años a 20 años y multas de 10 mil a 100 mil quetzales ojo pues abogados pónganse pilas porque ustedes van a saber que por ejemplo en estos casos podrán ustedes aplicar la pena mínima de 5 años si aplican la pena mínima de 5 años pueden ustedes conmutarla pero si ya va 6, 7 y llega miren ahí se convierte incomutable y la multa es de 10 mil quetzales a 100 mil así es que pues ya ustedes van a decidir cuál es la mejor resulta para sus procesos pero ahí van aplicando no tiene cómo pagar la multa tranquilos suspenda la multa no tiene cómo pagar la multa se me va a convertir tranquilos no se les va a convertir tienen que plantear un incidente para que se les convierta la multa ¿verdad? para que puedan suspender la ejecución de la pena de multa pues sí se quede sujeto a una condición pero no va a pagar la multa ahora si ustedes no se recuerdan de esto en la práctica y no piden la suspensión de la pena de multa pues ahí se les va a aplicar la conversión y tendrá que estar preso sabiendo que puede obtener este beneficio por eso les digo estudien prepárense porque de veras hay quienes en la práctica ya siendo colegas se les olvida que está ese beneficio y dejan a sus clientes ¿verdad? y el pobre cliente guardando prisión cumpliendo condena por por conversión cuando pudo haber planteado un incidente ¿verdad? bueno vamos con el siguiente vamos al artículo 38 que es la comercialización tráfico y almacenamiento son por eso ya vimos las definiciones que es comercializar tráfico miren este el artículo pues 38 vean el artículo 38 de su ley dice el que sin estar autorizado legalmente adquiera en ajene a cualquier título miren el que el que en estar sin autorización legal ese es el sujeto activo ¿quién sin autorización legal? dice en ajene ¿verdad? importe exporte almacene transporte distribuye suministre venda miren realice cualquier actividad de tráfico tráfico de drogas semillas será sancionado con prisión de 12 a 20 años aquí se hay que tener cuidado porque aquí definitivamente la pena mínima son 12 años aquí ya no hay quite y la multa mínima son 50 mil que tal miren esta pena está grande bueno pero ¿cómo entendemos esto? miren este este caso miren este caso por ejemplo dice el ministerio público por medio de la fiscalía de delitos contra la vida y la integridad de las personas en algún momento van a entender ustedes por qué actuó su fiscalía logró este día fuera dictada sentencia con la historia de 12 años de prisión miren es la pena mínima en el policía en contra de Juan Carlos Cano por el delito de comercio de tráfico al mencionamiento ilícito ¿qué dice? el hecho miren maneras resumidas se dio que el 14 de septiembre del año 2017 a eso de las 5.30 horas en la 20 avenida y cuarta calle esquina de la pasarela de la calzada José Milla y Vidaurre zona 6 de Guatemala cuando Cano López en el interior de una mochila trasladaba dos bolsas de nylon con gabacha con marihuana y vean ustedes la imagen que está es una imagen ilustrativa pero vean ustedes pues ahí estaba llevando muchas bolsitas o sea no se entiende miren aquí vamos a hacer una diferencia por lógica se entiende que si lleva muchas bolsitas es para distribuir es para vender para comercializar ese es el comercio tráfico almacenamiento ilícito cuando ya la droga es para comercializar y obtienen ganancia dinero ahí es donde viene el lavado de dinero ahí es donde viene que de ese dinero compran un vehículo ahí viene y opera extinción de dominio bueno pero por eso les digo aquella persona que la detuvieron en pandemia y llevaba llevaba 18 bolsitas de marihuana se entiende que es para vender que es tráfico porque en la persona que consume el delito del artículo 39 vamos al artículo 39 del código de la ley 39 posesión para el consumo y ese delito refiere que posesión para el consumo es quien consume y ese consumo es inmediato entonces obviamente una bolsita le va a servir para consumo inmediato no es para vender es para mi consumo pero esa persona en pandemia fíjense ustedes que llevaba 18 bolsitas y entonces lo aprendieron los agentes de la policía lo pusieron a disposición de juez y cuando declaró ante el juez le dice al juez señor juez lo que sucede es que yo pues soy adicto si pero es que usted lleva 18 bolsitas le dice el juez eso no es para consumo bien señor juez lo que sucede es que estamos en toques de queda y yo le voy a contar algo yo soy adicto pero entre mi adicto soy responsable y una cosa es mi adicción y otra cosa es que yo me tenga que cuidar mi salud yo sé que dependo de la droga pero yo no puedo estar saliendo a comprar con la pandemia me voy a infectar de COVID entonces fíjense que aunque era bien discutido el juez dijo tiene razón y de veras nos daba hasta risa en la audiencia pero dijo el juez bueno tiene razón y le aceptó le aceptó su argumento fíjense ustedes y lo ligó a proceso por el delito de posesión para el consumo no por el tráfico y el juez dijo bueno tiene razón el mismo está aceptando que es adicto y tiene razón lo van a encontrar ahí por su adicción lo van a detener por falta por andar ahí fuera es preparado se preparaba fíjense ustedes es como cada quien con su pena ustedes llevan al supermercado a comprar su pollo verduras para preparar para los días y él en su pena comprar droga para prepararse estar en la onda ahí en su casa está bien pues se vale pero era él el que lo hizo así es a comprar bebidas había a comprar sus bebidas dar él así es entonces cada quien se preparaba a ustedes con su mochila de 72 horas bueno entonces sigamos pues artículo 39 miren dice posesión para el consumo dice hay quienes se prepararon con un closet de papel higiénico a ustedes hay quienes se prepararon bueno 39 posesión para el consumo dice miren quien con su propio consumo adquiera o posea mira él poseía adquirió compró le compró al narcotraficante pero él era un adicto miren será sancionado con prisión de cuatro meses a dos años es una multa tan es una pena de prisión tan baja miren de cuatro meses a dos años a ver pilas pues arrobaos pilas si su cliente es condenado por delito de oposición para el consumo es una pena de cuatro meses y de dos ni siquiera pasa a los tres que beneficio le pedirían ustedes al juez acá más pilas que beneficio le piden ustedes al juez ya les he explicado esto ya serían ustedes capaces de poder conmutación de la pena ok conmutación de la pena que más que más que más le pedirían ustedes al juez conmutación de la pena significa que su cliente quedará sujeto a una condición que puede ser de no menor de dos ni mayor a cinco que tal si le ponen cinco no podrá realizar otro delito ni nada y si tiene dinero y quiere cambiar cómo se le llama esa figura procesal no quiere suspender dice no no suspendamos yo quiero salir de una vez de este proceso ¿qué va a hacer usted como abogado? conversión ¿la conversión? no conmutación de la pena de prisión entonces ojo porque porque miren pues se le viene la pena de multa entonces hay muchos que eligen en cuanto a la pena de prisión conmutan y la pena de multa la suspenden ¿verdad? entonces así es como muchos solicitan ¿verdad? que sea conmutable la pena de prisión y la pena de multa como no tienen dinero suspenden condicionalmente ¿verdad? hacen la suspensión de la pena de multa bueno sigamos avanzando ya vimos entonces aquí la posesión para el consumo es para el consumo inmediato ¿verdad? ¿qué es consumo inmediato? es ya ¿cuál es la cantidad para consumir? no establece un parámetro la ley se los aclaro no establece un parámetro la ley la policía nacional civil ¿verdad? tiene una tabla de gradación en donde se puede medir conforme conforme grados y a ese criterio de juez también sobre la posesión para el consumo bueno vean ustedes el artículo 40 de su ley ahí establece la promoción y fomento ¿qué fue lo que pasó allá en allá en le da risa pero pero eso es es parte miren pues ¿qué fue lo que pasó allá en en vamos a ver ¿de dónde creen qué es esto? vamos a ver díganme ustedes ¿de dónde creen que es ¿qué se imaginan ustedes al ver esas fotografías? ¿qué lugar? Occidente el oriente eso fue allá en por Panajachel ¿verdad? hay mucho turista y ya saben que en algunos países está legalizada la droga y hay quienes vienen y quieren estar en la onda va ustedes pero miren pues en Guatemala no está legalizado entonces la promoción y fomento miren estas personas lo que hacían es que se dedicaban a la venta como que usted va hay un recuerdito pulseras y todo entonces cuando eran extranjeros ya sabían dónde ya sabían dónde entonces les vendían pasaban los agentes tapaban con su perraje vendían pasaban los agentes tapaban con su perraje y ahí pero ahí está las detuvieron promoción y fomento promocionar y vender por eso vean ustedes el artículo 40 dice promoción ¿verdad? y fomento fomentar es impulsar el desarrollo pero dice el que en alguna forma promueva el cultivo aquí está promoviendo el tráfico ¿qué es traficar? vender distribuir ¿verdad? semillas o drogas procesamiento de elaboración será sancionado con prisión de 6 a 10 años miren esta pena está alta incomutable de una vez incomutable esa es la promoción y fomento miren porque estaban vendiendo ahora miren ustedes el artículo vean ustedes el artículo les voy a decir váyanse al artículo 49 por favor 49 establece la promoción y estímulo a la drogadicción una cosa es promoción y fomento y la otra es promoción y estímulo y por eso dice miren ¿qué es lo que decía el artículo 40? quiero que le presten atención dice el que de alguna forma promueva el cultivo o promueva el tráfico dentro del tráfico queda vender expender distribuir y luego está la promoción y el estímulo es diferente y el estimular es incentivar a una persona para hacer algo ¿verdad? es aprovecharse algunos dicen de la necesidad de otros pero miren pues ¿qué pasó con aquel lugar? en aquella discoteca ahí estaban los patojos y todo bailando y todo pero había alguien que le gustaba pues como dicen prender a los demás y llevaba ahí sus bolsitas toma un tupoco ¿me vendés? no, no, no yo no vendo muchachos aquí está para que estemos en la onda entonces lo detuvieron pero no se demuestra que lo use para comercializar ni traficar sino que estaba tenía entonces vean ustedes porque dice el artículo 49 quien estimule promueva o induzca inducir es que yo le diga a Vicenta tome aquí está facilito induzca por cualquier medio el consumo no autorizado de drogas no dice quien trafique ¿verdad? entonces esa es promoción y fomento y promoción y estímulo en aquella fiesta en aquella fiesta pues allá estaba aquel lado y muchacha tomen es como que como cuando aquellos que toman compran un su paquetón y muchacha yo traje y aquí hay una aquí hay otra estimulando pues las bebidas ¿verdad? bueno por ahí pues vamos vamos entonces bueno creo que por el tiempo aquí la vamos a dejar porque yo creo que ustedes ya me van a sacar y ya tengo examen este me debo desconectar va está bien Evelyn no hay ningún problema se puede desconectar los pastelillos de Mari bueno así es los pastelitos también va a ustedes miren yo creo yo quiero respetar el tiempo nos faltan algunas algunas cositas ahí de la ley pero también quiero respetar el tiempo de ustedes porque definitivamente pues también es tiempo ustedes necesitan descansar así es que yo con gusto sigo pero pero ya vi que algunos ya se desconectaron entonces entiendo que tienen algunas cosas que hacer entonces yo aquí en la presentación les voy a dejar a ustedes miren sigamos pero Irma también bueno si quieren seguimos de todos modos yo creo que más de alguien por ahí la puede estar grabando Buenas noches si siga porque es la última clase de verdad que hay que aprovechar seguimos si yo tengo tiempo aquí todavía pero acá estamos pendientes que bueno entonces sigamos pues mientras como dijo Vicente mientras el público verá quiera pues canto así es que lo mismo lo digo entonces sigamos pues vean ya vamos a terminar ya es poquito lo que nos falta entonces y ya vimos la promoción y fomento y la promoción y el estímulo que son dos cosas distintas ahora vean el artículo 41 ahí establece por ejemplo vean ustedes que establece la facilitación de medios quienes establecen la facilitación por ejemplo los lancheros y en la facilitación de medios no se sanciona la actividad de vender la droga sino se sanciona como una persona puede facilitar el comercio el tráfico por eso de que un ejemplo son los lancheros de allá del pacífico que tienen lanchas y la prestan para el traslado de droga no son partícipes de la producción ni venta ni distribución solo facilitan el traslado esa es facilización de medios verdad si les voy a mandar las dos diapositivas y les voy a mandar ahí bueno se los va a compartir Ricardo y les va a enviar a unos laboratorios que tiene ahí también que se los tiene que compartir verdad que ya los tenían preparados con el IC con el IC así es que se los vamos a estar compartiendo bueno entonces vean el artículo 41 dice el que poseyere fabricare transportare o distribuyere equipo materiales o sustancias miren sabiendas que van a ser utilizadas para cualquier actividad los lancheros verdad o aquellas personas que le colocan doble fondo a los vehículos pero uno se pregunta ¿y cómo le colocaron un doble fondo a esa palangana del pick-up? es porque alguien hizo el trabajo si usted que no sabe por ejemplo de enderezado en pintura y todo esto no va a poder hacer un doble fondo entonces tiene que haber una persona que lo haga ellos son sancionados no por narcotráfico ni por vender sino por el delito de facilitación de medios que tiene una pena miren de 5 a 10 años de prisión entonces ustedes ya saben si les viene en el examen verdad si les viene en el examen a aquella persona que presta su lancha para trasladar la droga ¿en qué delito incurre? facilitación de medios ¿qué pena si le imponen una pena de 5 años ¿qué actitud toma? con muto bueno vamos entonces el que recete o suministre también hay un sujeto especial acá ¿se recuerdan que lo vimos en la primera clase? y es el artículo 44 y es el facultativo que recete o suministre es decir el médico él es el facultativo el que receta o suministra pero no está autorizado entonces este delito va dirigido para el médico para el doctor ¿verdad? el que facilitó y miren dice el facultativo que receta o suministre de drogas que necesitan recetas para ser adquiridas cuando no son indicadas por la terapéutica con infracción de las leyes y reglamentos sobre la materia será sancionado con prisión de tres a cinco años miren es una pena una pena pequeña que puede ser conmutable o suspendida una multa de doscientos a diez mil que sale la multa es pequeña ¿verdad? pero aquí viene algo interesante para el facultativo porque ustedes pueden pueden hacer lo siguiente uno pueden ustedes conmutar la pena son tres años de prisión conmuto suspendo la pena de prisión la puede suspender condicionalmente la conmuta si son doscientos que sale los pagamos pero pero miren lo que viene e inhabilitación para el ejercicio de la profesión pena accesoria esta última que no podrá exceder del tiempo que dure la pena privativa de libertad porque si bien es cierto va a conmutar el juez le puede fijar una pena de tres años o puede usted suspender pero lo van a inhabilitar por ejemplo tres años para el ejercicio de su profesión entonces tampoco es que esté tan fácil este delito bueno vamos a a continuar vean ustedes aquí está la procuración a la impunidad y evasión del artículo 48 aquí este delito de procuración a impunidad y vean ustedes pues lean el 48 vamos leyendo lo dice quien siendo funcionario y empleado público miren aquí va dirigido al empleado o funcionario público a ellos va dirigido es el delito quien siendo funcionario o empleado público encargado de investigar juzgar custodiar si dice encargado de investigar un ministerio público juzgar organismo judicial custodiar policía a personas vinculadas con el tráfico de esta ley o tipificados en esta ley distribuida de cualquier forma o contribuye de cualquier forma a impunidad o evasión de tales personas oculte aquí vienen los verbos rectores miren que es lo que va a hacer el sujeto oculte altere sustraiga o haga desaparecer prueba subray esos son los verbos rectores esos son los verbos rectores y se le coloca en un caso por ejemplo en el examen privado aquel agente de la policía nacional civil que ocultó los medios de investigación recolectados en escena del crimen procuración a la impunidad procuración a la impunidad bueno vamos entonces tiene la mano Hansi Buenas noches en este caso en este artículo se le podría aplicar a aquellos policías de la zona 6 que cuando estaban querían verlo de la droga no la encontraron cuando hicieron el conteo sí ahí ahí puede aplicar procuración de impunidad o evasión porque miren pues una cosa una cosa es la impunidad es que se tiene que tiene que aplicar justicia pero si no se aplica porque se perdió la prueba todo eso es generar impunidad por eso dice impunidad dice oculte altere sustraiga o haga desaparecer prueba entonces vea usted que también vea usted sanción con pena de prisión a la vez también está la inhabilitación definitiva para el ejercicio del cargo y una pena de multa bueno esa es procuración impunidad y evasión pero también fíjese ustedes que está el encubrimiento vamos a hablar ahora del encubrimiento personal y del encubrimiento real que aunque es tanto similar pero tienen sus diferencias aquí hay dos clases de encubrimiento el código penal refiere el encubrimiento el encubrimiento propio y el encubrimiento impropio pero acá establece el encubrimiento real y el encubrimiento personal el real es el que va a recaer sobre por eso dice real como lo material y lo y el encubrimiento personal directamente sobre la persona artículo y quiero que se hagan el artículo 50 y ese encubrimiento real vean ustedes vayan marcando el que con el fin de conseguir para sí o para un tercero algún provecho después de haberse cometido el delito quiero que ustedes recuerden que el encubrimiento procede después de que se ha cometido el delito por eso se encubre el rastro de un delito si participa la persona en la comisión propia del delito teniendo el dominio del hecho no es encubridor encubridor es el que con posterioridad al hecho participa entonces miren por eso dice el que con con el fin de conseguir para sí o para un tercero algún provecho después subraya la palabra encierra en un círculo y dice después y recuerda esa palabra después ¿verdad? de haberse cometido un delito de los establecidos en la ley pero sin concierto previo sin conocimiento previo no planificó porque es después oculte adquiera o reciba verbos rectores ocultar adquirir y recibir ¿qué? objetos ese es el encubrimiento real objetos dice valores ese es el encubrimiento el encubrimiento real por eso les digo lo real que cae sobre objetos sobre lo material objetos valores ahí está establecido bueno será sancionado con prisión de tres años y multa objetos y valores multa bueno vamos acá ahora vamos con el encubrimiento personal miren que es lo que llevan ahí los agentes de la policía a una persona enchachada entonces lo personal es sobre la persona entonces dice el artículo 51 el que con conocimiento haberse cometido un delito de los contemplados en esta ley y sin concierto previo ayudar después ahí se recuerda esa palabra al autor o cómplice de aludir las investigaciones miren entonces ¿qué? que es encubrimiento personal ahí el sujeto activo es cualquier persona que dice el que con consentimiento haberse cometido un delito pero no participó es como que usted sepa que alguien cometió un delito de narcotráfico y lo andan buscando las autoridades y usted le dice venite aquí a mi casa aquí vas a estar seguro o lo ayuda para que se oculte entonces es encubrimiento personal porque está encubriendo a la persona pero si ya se trata sobre algún objeto es encubrimiento real bueno ya viendo esto recuerden ustedes pues que les voy a contar algo esta ley en el artículo 56 refiere las medidas precautorias ahí aquí pueden darse embargo secuestro de bienes arraigos de los acusados embargo de bienes está en el artículo 56 ahí están los numerales eso se los dejo de tarea para que ustedes lo puedan marcar luego les voy a contar algo que lo van a ver en su siguiente curso que es que los delitos los delitos establecidos en esta en esta ley no gozan de medidas sustitutivas así que en la pasta de su ley escríbale estos delitos no gozan de medidas sustitutivas escríbale de una vez y escríbale el artículo 264 es decir que en el próximo curso que ustedes van a recibir derecho a procesar penal les van a enseñar que una persona cuando es sujeta a un proceso penal primera declaración se dictan medidas sustitutivas hay prisión preventiva o medida la prisión preventiva es el encierro la medida sustitutiva es que puede salir en libertad bajo condiciones ¿verdad? no salir del perímetro de la ciudad no salir del país bueno estos delitos conllevan prisión preventiva no se puede otorgar ninguna medida sustitutiva no está no está establecido prisión fijo prisión por cierto les voy a contar algo que parece algo injusto pero que al final es parte de la ley y hay que respetarla porque está bien que dejen en prisión preventiva aquel narcotraficante que vende drogas dejen en prisión preventiva pero ¿qué pasa con el adicto? el de posesión para el consumo aquel drogadicto ¿qué pasa con aquel? diría el huiteco ¿qué pasa con aquel? mucha y fíjense pues ese drogadicto se está afectando el mismo pero la ley establece prisión preventiva entonces miren eso qué complicado en procesal penal les van a explicar a ustedes cuál es la salida procesal que ustedes como abogados van a adoptar en el proceso y cómo van a resolver la situación jurídica de esta persona incluso desde una primera declaración para que ustedes logren que esa persona salga en libertad porque si no aquel adicto va a estar en prisión ya se van a recordar de esto en la próxima clase me pasó en un caso aquella persona era universitario no todos pero él tenía su adicción era universitario trabajaba ¿verdad? y hacía turnos todos él tenía una adicción posesión para el consumo pero ya les van a explicar la salida ya en procesal bueno esta ley se relaciona con la extradición y quiero que ustedes vean por favor el artículo 68 márquenlo ahí que dice extradición escríbale escríbale ley de extradición por favor escríbale ley de extradición y también se relaciona con la ley de extradición esta ley ya bueno ya no van a tener la oportunidad de analizar la ley de extradición pero de repente por ahí nos vamos a a sumar en algún tiempo una clase extra y con mucho gusto se las voy a explicar ley de extinción de dominio es otra ley muy interesante voy a a convocar algunas clases extras aunque sean fuera pero vamos a analizar algunas leyes para que ustedes puedan tener conocimiento bueno hasta aquí entonces agotamos el contenido de la ley de narcoactividad verá yo pues de mi parte les digo esto pues sería el tema de las leyes especiales hasta este momento creo que aquí la vamos a dejar en contenido es la última clase que tengo pues me hubiese gustado de veras tener más clases pero hasta aquí pues llega el programa de las clases programadas así es que la última sería sería que ustedes pues se preparen para su examen así es que no sé si tienen alguna duda alguien quiere agregar algún comentario con mucho gusto ese momento Buenas noches disculpe consulto usted da otra cátedra en los siguientes semestres fíjese que eso sí todavía no lo sé eso sí ya va a depender de de nuestras autoridades verá la designación lo cierto es que pues si soy asignado pues con mucho gusto yo lo publico ahí en el en el chat verá en qué sección posiblemente pueda estar si es que se diera y pues para que pues ustedes ya pudieran pues en algún momento hicieran estar así es muchas gracias se lo agradezco de nada bueno ustedes me dicen entonces cómo estamos todo bien hasta este momento todo bien gracias entonces ahorita hasta el examen nos vemos por así decirlo la cámara va a ser encendida en el examen o o cómo va a ser las indicaciones usted les va a dar después sí se les va a compartir la indicación van a trabajar la misma modalidad que han estado trabajando ustedes ¿verdad? ¿qué hora será su examen licenciado perdón? en la misma hora de la clase 19 horas gracias ok licenciado muchas gracias es un gran licenciado y esperamos tenerlo entonces en el siguiente semestre así se puede muy buena noche licenciado muchas gracias por todo dios le bendiga gracias a usted por la atención tengo una pregunta sí disculpen ¿cuáles serán los temas abordados para el siguiente examen parcial? fíjense que vamos a tener principalmente la ley de narcoactividad y ley contra la abonidad u otros activos y por ahí les va a venir contenido de los dos parciales anteriores ah ok entonces ese sería el material examinal ¿verdad licenciado? es correcto gracias lic se lo agradezco vaya a la orden ¿alguien más antes de que cerremos la sesión? muchas gracias lic 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 disculpe entonces hay que repasar de los artículos desde la moneda que es del 313 creo yo hasta el 478 creo de donde comienzan las faltas sería todo ¿verdad? del código penal así es solo lo que tengo entendido es que el tema de las faltas no 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 incluye en ningún parcial por lo tanto no va a ser objeto de evaluación ajá hasta ahí llegarían los delitos exactamente sí repasen lo que ustedes ya saben y lo que ustedes ya han tenido a bien ser evaluados en los anteriores y pues desde luego repasen estas dos leyes porque definitivamente sobre esto sí nos enfocamos en lo que usted nos enseñó exacto ok gracias licenciado feliz noche por sus comentarios espero pues tenerlos en una próxima oportunidad para compartir más cátedra con ustedes siempre ha sido un honor un gusto gracias por la por la atención buenas noches para todos feliz noche